Vamos de viaje Vamos de viaje Es primera vez que voy viendo a Elena montada en la moto Ahí está Así es como es las cámaras Me ponen nerviosa Está temblando Entonces nosotros vamos a ir Allá a grabar unos videos Y enfocar para atrás Para que se mire más chileno el video No, no te juegas Así es loco Está la lena ¿Para qué se llama? ¿Ahora lo oí? Esperate Como yo estoy en medio No te puede, está Ni aquí atrás Así No puedo, tona No con la otra mano Espérate, espérate Ponle pausa a la tona Ay, yo corté mi video Ay, yo corté mi video Oh chicas, rumbo a la playa. Ahí vamos todo el equipo. Del canal, miren ustedes. Sí, vamos a ver. Hola. Así es como viajamos para actuar. Vamos a Houston, Texas. Houston, Texas. Nos vamos a Guatepeor. Sin casaca, muchachos. Tiene lena, miren por aquí. Mira, ves de ella. Mira, está por un lado. Bueno, pues. Fíjate que aquí... Agarrar la cámara. Tenerle pausa. Tenerle pausa. Vamos al río. Estamos al río. Ahí. Vamos a un gran río. Ahí viene atrás el río. Sí. Ahí se va a caer. Ahí viene atrás. Ajá, en el motel vas a venir. Por aquí digo yo. Ajá, aquí. En el motel, motel. Está encima, está encima. Algo. Guay, me asustaste. Me asustó. Es cerroso. Mira, pura gente. Ahí, mira. Una vez un cuento tira. Ay, no. Es más sur. Muchas veces con colchón, miren. Ajá. Aquí han venido, de hecho, deliciosos. Han venido a hacerse delicioso, miren. Chamarra ahí ahí. O la llorona dejó su colchón ahí. La llorona dejó su colchón ahí. Ajá. Colchones. Aquí van a hacer las partes. Las partes se va a utilizar porque la verdad que en una actuación así es. Un lugar allá, otro lugar allá. Ajá. Porque se mira más. Calidad. Enfocas tú allá, tal vez se mira claro. Aquí se mira toda negra. Aquí ven. Para este lado, eh. Ahí sí. Ah, hoy sí, mira. Es que estabas contra la luz. Es que yo soy zurda. yo agarre las cosas zurdas si va y como les digo, en una actuación se utiliza varias partes ajá, venite para acá, si no te vas algún día va a viajar Boris con nosotros a actuar en la ciudad ah, si ¿ha sido alguna vez en Guate? no, no ¿en Xela? tampoco solo monte ¿en qué lugar has viajado? ¿en qué lugar has viajado? de lo más lejos ajá, sí ah, solo la ah, de lo más lejos solo la, dice que lo de solo la, solo leño solo leño, ¿leño qué? ¿qué usan? solo leña, pues o sea, que usan más leña, pues ajá ah, solo la leño solo la leño bueno, pues yo creo que en esta parte aquí es donde venimos a grabar donde mataste a a Elena a Elena supuestamente por la herencia del terreno todo eso toda la minga sí, pues la anacleta ¿y cómo dijiste el otro? chancleta chancleta ¿sabes qué? se llama anacleta y la chancleta la chancleta a él le va a poner chancleta ya, pues entonces sí que vamos a empezar empezar entonces ahorita, pues vamos a entrarle y por lo que estaba viendo yo aquí, pues hay cama vos sí, tenemos bancos hay cama vos mira vos es el hospedaje de Rosy miren ustedes el mejor hotel acá del mundo de Guatemala es el monte será aquí no hay gente mira Toñita porque está pachito el río no hay estuviera bueno aquí estuviera lleno ajá estuviera lleno no hombre estos palos de caulote dan buena sombra pero cuando cuando dice a caer cuando dice a caer las hojas caen todos ahorita hay flores flores de caulote hay ahorita después viene la cosecha la cosecha ahí donde saca cosecha nueva para el día muchas dicen que la cáscara de caulote es buena sí, buena para la gastritis la gastritis todo eso y sí yo me daba cuenta de que en el trabajo llevaban algunos llevaban metidos en sus yumbo de agua llevaban estos palos de caulote a veces aguantan hambre y en esa agua los limpian los limpian y como a él pues lo detectaron que tenía una enfermedad por no comer eso es malo también cuando uno tiene hambre y no come es malísimo sí desinfección es mejor comer la gastritis pues por eso viene la gastritis yo tengo es bueno para la gastritis la cáscara ajá no hay gastritis sin la barra es como hormiga loco ajá este es bueno para la gastritis pero la vez yo ya le comió también tengo gastritis y yo lo hice ese día lo dejé un día el sabor ligoso ajá es ligoso y lo bueno que es ligoso es el que te lava lo que es la la tripa y este palo también es bueno solamente que me den sugeringas a la fuerza que mal también es bueno ajá así verde pero ya sabes hay que hacerlo porque si no te empeorás y el agua de nace mucha la cáscara yo digo que el agua es más amargo porque es más amargo que el cablote dice que eso es para sellar empresas ajá y sellarte empresas vaya pues nosotros así hablamos acá y perdón ahí por las palabras no a mí me gusta bromear de que dicen mucho de que eso pues sirve lo que es el cablote y no sé qué otro palo es para bueno para la enfermedad también ajá hay varios palos el del balcance el del balcance es para que uno limpia el estómago y también las llagas que tiene uno las llagas y ¿qué? matiliguate para la muela para la fiera ¿eh? para la fiera si él sabe más porque él tiene un papá comadrón ¿cómo le dicen? sí el matiliguate quita fiebre yo solo sé del diente de la diente es bueno todos los árboles sí no te digo puede que uno a veces uno no sabe y la leche de la mate ¿qué cura? yo he escuchado que se toma leche a mate y lo tomás es bueno si no hay ocho días la muerte de San Pedro es cierto y también el que es bueno es el caña de Cristo para la diabetes la diabetes ¿cómo se llama esos montes? ¿tiene que dar flores? también para infección hay bastante aquí en Guatemala no hay medicina de que sea de padre pues si lo sabes si no sabes solo con doctor solo con doctor y vas a y los doctores dicen que hay para tal día te dan cita yo fui con el doctor hace poco cuando me enfermé lo que me dieron me dieron un montón de pastillas y la niña no puede tomar pastillas me dieron un montón y me dieron que me aceptaron ¿qué? la úlcera y así porque antes donde trabajé yo en el comedor a veces ni tiempo daba para comer porque así daba comida a los que llegaban a pedir y así uno aguanta el hambre porque a veces se le olvida de comer si a veces se le olvida el trabajo en comedor es duro es cierto así que saludos a todos los meseros que nos están viendo de Estados Unidos porque yo sé que ese trabajo es duro porque a veces ni tiempo de comer le dan pero minutos para comer para comer y ya termina empieza bueno entonces vamos a dejar este video por acá así que gracias y vamos a continuar con la actuación y espérenlos van a estar en estreno exacto suscríbanse al canal de Rosy y su familia adiós 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 adiós